Vamos con el cara a cara de esta batalla entre Quiñones y Madrigal, 28 años, 6 años mayor para Madrigal en cuanto a la altura 2 pulgadas más para Quiñones y en cuanto al alcance 3 pulgadas más también para Quiñones presentado por Monster Energy Señoras y señores, aquí hay pique, aquí hay rivalidad, en cualquier momento van a tronar los golpes Están listos, estás listo, venga Madrigal en contra de Quiñones, a fajarse, a fajarse delante de la gente de Combate América Campana, campanita señores de este pleito, en las 135 libras de Rojo anda, Quiñones de verde anda, Madrigal el periquito el otro, el niño problema, como se hace llamar Quiñones El niño problema, porque ese era Andresito, que señora topó del niño problema Andres Bueno ya usted sabe, vamos a ver porque se mueve ahora, cambiaba de guardia el niño problema pega el periquito Madrigal buscando el derribo y allá está de parte de Quiñones Terrible señores, eso fue como del libro de texto de lucha olímpica pero cuidado, cuidado porque el periquito tiene bien metido ese brazo posiblemente buscando una homóplata Vamos a ver señores, no lo quiere soltar ese brazo Ahora el periquito, el periquito Madrigal, a ver a ver que sucede Lo levanta, lo levanta, ahora Quiñones y lo va a dejar caer con todo su peso Oye, ahí si que le deje ir con todo el peso encima al periquito, lo está levantando, voy a decir literal como un periquito sobre el brazo Israel Mira que presumido, este que es el niño problema Quiñones, pareciera que está levantando un kilo de tortillas, pero no Ya se le bajó el periquito y vamos a ver, ahora sí, porque Quiñones inmediatamente lo tuvo que atorar Porque ya venía con todo el periquito, par de patadas que le habías estado El periquito Madrigal enfrentando al niño problema, Quiñones Oye Andresito Que ahora tiene monta lateral Alberto Oye Andresito, ¿por qué me metes en problemas? El niño problema eres tú Estos muchachos, mira, que calidad técnica de nuestro gran amigo Quiñones Mostrando muchísimo temple, controlando la pelea con la lucha olímpica al principio Ahorita mira, buscando esa montada y controlando al periquito Contra, ahora sí, literal, contra la jaula o dentro de la jaula Sí señor, buscando el castigo ahora, va a buscar al gran Lampown Lo va a buscar Quiñones que quiere castigar también con los codos Buscando los cortes tempraneros Pero se defiende como puede, Madrigal le complica un poquito la acción Sí, se ve hasta incluso un poquito desesperado el periquito, podría decirlo yo Como que no puede cifrar lo que está trayendo aquí a la mesa el gran amigo Christian Quiñones Y es que en un principio el periquito había asestado un par de patadas después en la tercera Y lo cazó Quiñones Y a partir de ahí ha dominado este primer capítulo en Guadalajara La mano derecha ya entra de parte de Quiñones a la humanidad de Madrigal Vamos a ver señores, porque desde hace mucho tiempo este pleito fue tomando calor Tenta tomarle la pierna ahora Le tomaron el chorro al periquito Periquito ahí está a Quiñones Sí, pero necesitaba, a la hora que hizo un muy buen derribe Pero debía de haber jalado la pierna hacia adentro de sus extremidades para poder controlar Y mira, el resultado es que ya le voltearon la tortilla Le volteó la tortilla y está buscando meter ese brazo debajo de la barbilla de Madrigal que no se deja Ahí tiene que castigar al rostro Sí, muy difícil Quiñones Muy difícil llevarse una pelea solamente con un neck crown, como una palanca Una presión hacia la quijada Pero bueno, sigue controlando nuestro gran amigo Quiñones Con ese pelo rojo que huele a azufre, Israel Encendido, ¿no? Patrón, tú me pides, no te hagas Oye, nada más porque no me queda, bueno, estoy muy moreno como para traer el pelo rojo Sigue castigando ahora Quiñones Cuidado señores, porque el refería está cerca, resta todavía un minuto Eso se ve profundo Andresito Veo al periquito, lo vuelvo a decir, un poquito desesperado Y vamos a ver cómo resuelve también Quiñones Porque parecía encontrar el momento Pero el periquito huele y huele y se quiere mover aquí en la jaula No se ha dejado hasta ahora, a pesar de que Quiñones ha dominado gran parte De este primer episodio Completamente lo ha dominado Israel El periquito creo que ya quiere levantar la puerta Cuidado señores, se puede terminar esto por la vía del knockout Castigando con todo Puede detener el playto pendiente Ataque de nuevo Quiñones Salió bien librado el periquito Aunque Quiñones todavía le van a quedar prácticamente 15 segundos Es cuestión de aguantar Ay, ay señores, está pendiente el referí Mucho castigo el recibido ahora Por parte del periquito madrigal De nuevo Quiñones señores En el final del primer asalto Ay, ay Vamos a ir al corte y venimos de regreso Aquí está señores y señores Parte de lo vivido cuando el periquito Víctor Madrigal intentaba llevarse al niño problema A Quiñones, el hombre de Zacatecas Ahí recibió Y también la metralla prácticamente de Quiñones Sobre Madrigal arranca el segundo capítulo Campana Campanita, segundo asalto El primero en su totalidad Perteneció al niño problema Quiñones No hay dudas de ello Yo inclusive estuve a punto De cantar el knockout Pensé que iban a detener el playto Andresito, yo ya hasta en la diadema Ya me había quitado Porque pensé que iban a parar la pelea Al igual que tú Pero bueno, tenemos este segundo round Y estamos viendo la misma historia Que en el primer round Quiñones dominando Proponiendo Llevando al periquito Cortándole las alas al periquito Pero fíjate lo importante De un buen referí Que no detenga el playto Porque Madrigal Está bien Mira, cuidado ahora Porque Madrigal tiene en el piso A Quiñones, señores No, no, no Pero mira, Quiñones muy inteligente Oh, oh Cuidado, señores Cuidado Parece Parece que la comisión llega Vamos a ver A ver, a ver Si la tiene La tiene el periquito Madrigal Oh, ya va Dracito Dos combates Me pongo de pie Para estos dos Cladiadores Me puedes explicar Cómo se salió de ahí El viejo problema Señores Esto es pelear como mexicano Yo me acuerdo De alguien Que no se le escapaban De esa manera Patrón A mí no se me salía nadie El periquito Vaya manera Vaya manera De salirse De esa llave Que era el sello De mi compañero Alberto del Río Y mira que hizo sufrir a varios A nivel internacional La gente está de pie Vaya manera del periquito Sacó Fuerzas de flaqueza Pero yo sigo impactado ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe de dónde? ¿Quién sabe qué hizo? Quiñones Que sigue de pie Impresionante Oye sabes qué Estaba a punto De decir yo Que muy inteligente Quiñones Mantenía los tres puntos Abajo Para que no pudiera Impactar el periquito Con la rodilla Ni con las manos Y se la volteó De una forma Mira Clase mundial De Jiu Jitsu Con esa barra de brazo A ver Porque ahora está encima El niño problema Quiñones Por allá veo A Marcelo Rojo Dándole indicaciones A Quiñones A lo lejos Sí mira Quiñones Tiene que seguir haciendo Yo sé que nos pusimos Todos de pie Con esa gran Movida de Jiu Jitsu De parte del periquito Clase mundial De Jiu Jitsu Pero La verdad De las cosas Es que Quiñones Ha estado dominando Desde el principio Y está volviendo A establecer ese dominio Una vez más Aquí en el final Del segundo ron Pero cuidado Porque ya una vez Lo sorprendieron Y ahí está el periquito Víctor Madrigal De nueva cuenta Tomando la pierna La gente está A la expectativa Todo el mundo De repente Observa la jaula Y de repente Contienen la respiración Porque vaya Segundo capítulo De la herida Buscando el derribo Ahora Quiñones Pero buscando el derribo Para sobrevivir Sobre todo Lo que fue el ataque De este rival Si estuvo Estuvo en muchísimo peligro Con esa palanca Al brazo Pero mira Se regrupó De una forma Espectacular Y mira Yo que soy luchador Siempre aprecio Me encanta ver Grandes luchadores Está dominando Esa pierna Tratando ese derribe Metiendo la presión Cuidado Andresito Ya está afuera El ángulo De los peleados No me dejó ver bien Pero bueno Tiene que aprovechar Este momento El periquito Porque creo que vive Sus mejores Dos minutos Desde que empezó Esta pelea Ojo Está Quiñones Levantando el pulgar La derecha Y está diciendo Que está bien Dando la indicación Al referente Ay, ay De nuevo El golpeo Ahora de parte Del periquito Madrigal Sobre el rostro Del niño Problema Quiñones Que no la pasa bien De nuevo De nuevo Sigue Madrigal Ahora restan 20 segundos Para que finalice El segundo Ay, ay, ay Ahora va a sobrevivir Quiñones Se volteó la tortilla Completamente Ay, ay Lo toma del cuello Ay, qué gran defensa Tiene Quiñones Estoy impresionado Por su jiu-jitsu Su defensa Impecable Muchachos Qué pelea Qué pelea Señores Y se viene El final del asalto Ay, a manera Espectacular Movimiento de jiu-jitsu Sin embargo Este que es Cristian Quiñones Vea usted La magia De la repetición Ay, ay, ay Ya, ay El movimiento Espectacular Yo juraba Y perjuraba Que hasta ahí Llegaba Quiñones No, también Eso dolió Hasta allá Hasta mi gente Allá en San Luis Potosí Sintió esa palanca Abrazo Andrés Y señor Vaya manera De sobrevivir De salirse De aprietos Para Quiñones Porque todo pintaba Para que la sumisión Cayera Pero, bueno Aquí está de nuevo Quiñones Y vamos al asalto Definitivo El tercero Una guerra deportiva Entre el periquito Madrigal Y el niño Problema Quiñones Señores En 135 Libres El combate De combate América Debe Debe Poder La cara Mamá Pulpa Mamá Pulpa Mamá Pulpa Que peleón Tenemos esta noche Señores Mamá Pulpa Me hizo recordar Al Pulpo Manotas Señores y señores Tercer capítulo Aquí es Matar o morir Aquí no hay mañana Aquí se acaba La especulación Andrés Bermúdez Sí señor Campana Campanita De rojo Anda El niño Problema Quiñones De verde Anda Al periquito Madrigal A ver Porque el primer asalto Sin duda Para Quiñones El segundo Sin duda Para Madrigal Definitivamente Andresito No lo pudo haber dicho Nadie mejor que tú El primero Uno para cada uno Aquí estamos En el tercer round Vamos a ver Quien se lleva la gloria A su casa Buscando el derribo Ahora Quiñones Buscando el derribo La jaula de combate América señores Aquí se hay acción Vamos a ver A ver A ver De nuevo Va a buscar el derribo Lo defiende El periquito Madrigal Pero al final del día Lo llevan al piso Ahora Sí como del libro De texto Todos los movimientos Esos derribes Que está haciendo Quiñones Como del libro De texto De lucha olímpica Lucha Estilo libre Y el periquito Bueno Tiene que sacar Lo que nos entregó Al final A partir de la mitad Del segundo round Hasta el final Tiene trabado el brazo A Quiñones Pero sale bien Librado De la transición De los movimientos Oye Qué bonita transición Para ganar la espalda Me vuelvo a poner De pie señores Estos dos muchachos Están enseñando Lo que combate América Es hoy por hoy La mejor del mundo Quiñones aguanta Candela La quería encerrar Para el mata león Sin embargo Ahí se defiende Utiliza la jaula Aquí estamos Prácticamente En frente de ellos El periquito Trata de cortarle La respiración Trata de cortarle El aire Cuidado Que va a golpear Va a golpear El periquito Ahora Madrigal Porque lo tiene Con la monta Está encima La mano derecha La conectaba Ahora El periquito De nuevo El periquito Con poder Los tenemos pegaditos Aquí a la jaula Cerquita Donde estamos Pegaditos Israel Ya hasta le dio miedo Creo que ya se echó A correr Andresito No, no, no Traelo de regreso Miedo no Respeto sí Por esta pelea grande Que estamos viendo Entre estos dos El hombre de verde Es Víctor El periquito Madrigal El hombre de rojo Es Cristian El niño Parece que cierra Parece que cierra Y ahí está señores La victoria Por la vida De la subvención Del periquito Madrigal Vaya guerra deportiva Damas y caballeros La esquina azul Aplica Un estrangulamiento Mata león Y su rival Se da por vencido Con un tiempo oficial De dos minutos Catorce segundos Del tercero Y último asalto Ladies and gentlemen The blue corner Sinks in a rear naked choke Forcing his opponent To tap With an official time Of two minutes Fourteen seconds Of the third And final round Your winner By submission En el vencedor Por su misión El periquito Víctor Hugo Madrigal